Sentado solo en algún restaurante Me pregunto si andas sola o quien te acompañará Quien te besará los ojos Quien te curará el invierno con calor del bueno Como el que te entregué yo Un buen recuerdo se da mi esperanza Buenos días aquellos en los cuales te tenía Felicito al que hoy expone Sobre tu cuerpo sus manos con calor del bueno El que siempre entregué yo Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que tenía en cada abrazo Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades Y mi melancolía Te di mi gran historia La amiga que tenía Las cosas han quedado Donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirar No solo falles tú Lamento mucho Que te me fumaras Hoy vuelas y vienes Mañana vuelas y vas No quiero ser el más necio Pero quiero recordarte Fue calor del bueno El que siempre entregué yo Dame un poco de luz Una esperanza Máltame de tu humo Fuadka señal Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio, de ti mis ansiedades y mi melancolía, de ti mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado, no que tú las querías, el viento sigue intentando, para respirarlo solo faltas tú, y siempre faltarás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.